Screwbrush. Acompaña tu expresión con mayor precisión y se ajusta a cualquier ocasión. En un mundo cambiante, diferente y diverso, Screwbrush es para vos. Es una herramienta que se adapta perfectamente a tu mano. Diseñada en acero inoxidable. Rompe la norma. Escribe una nueva historia. Dale color con Screwbrush. ¡Gracias!